Otra vuelta Jeje Ia Ah Jeje Jeje Ia Se escucha esta lavamanita Jejeje Mi madre que se escucha lo que quiera Esto es maladrio real Riga La que viene de con play como el que se llama Money, all the money para derrumbar Andrew You're crazy Hace plato que salimos ya del club Pero igual bregamos por los bloques como en Youtube Sabes tenemos a tu show, tenemos todo el club Tengo un club lleno de mujeres pa' que vean como se hace el dinero real No como hace porquería La vida es una sola y la vida ahora es mía Porque tengo decisiones que tu no sabes tomar Como cuando dejar de fumar o cuando dejar de inhalar Oye, el malandrio real es el que vive A diario cuando esgrimes o cuando tu escribes No cuando flexes cosas que tu no sabes ni siquiera Como consigue o como rosas Rosando las muertes tu sabes te pondré unas rosas Cuando tu te atropelle con el tren de Chris Belly No gozas de una vida propera por ser un idiota Que bola jota Oh, 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 I just wanna glow, 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 glow I just want new glow, I just want new glow, 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 glow Flow, flow, glow, 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 glow Esto es ídolo ¡Leguara con el rock! Todas estas putas mueren por estar No pienso fíjate No de ver Te concierto no la rock Esto es indefensado y muy un poco de estia Lo hago es saber mentir Para que lo escuche tu alma Pa' que se entienda, te equipe el estucio perfecto Lo hago una y otra vez En tu ritmo de fuck Yeah, 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 yeah